¿No ves bien? Cuidado, debes revisarte un especialista. Cruz Roja Mexicana Campeche te invita a su jornada de salud visual del 27 de mayo al 7 de junio en horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Recibe atención de especialistas del IPN y de la UNAM tan solo con una cuota de 50 pesos. Acude a la Cruz Roja Mexicana Delegación Local Campeche ubicada en la avenida Akinpech por avenida Las Palmas sin número. Cruz Roja y Óptica Laboratorio Molecular invitan ¡Gracias por ver el video!